Hola, bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme. Ahora les mostraré el paso a paso de este diseño de un caballito, pero haciéndolo con sticker artesanal. Previamente ya tenía yo una hoja donde estoy haciendo mi sticker artesanal. Si aún no sabes cómo preparar esta hoja para hacer tus stickers, te dejaré el enlace del video para que puedas ir a verlo como se hace. Y pues aquí estoy ya haciendo parte de la carita de mi caballito. Y para decorar estoy usando un puntero, pero también pueden usar un pincel de relleno. Y bueno, como ya saben que yo decoro con pinturas acrílicas, estas pinturas acrílicas le llaman al frío. Porque seca al aire, no necesitamos llevarlo a lámpara ni nada. Ellas secan solitas con el aire. De estas pinturas es las que estoy usando y uso en la marca Teco Art. Esas son las que uso para mis diseños. Si no cuentan con pinturas acrílicas, también lo pueden hacer con esmaltes convencionales. Ahora tomaré el pincel de delinear y como pueden ver, el color rojo que apliqué aún no ha secado, pero así empiezo a hacer lo que sería un espiral dentro de estos. Ahora tomaremos un color verde para hacer unas hojas. Con el color negro empezaremos a delinear nuestro caballito. Además estaré agregando otros detalles. ¡Gracias! 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 Y aquí empiezo a dibujar los ojos. Agregamos detalles a las hojas. Y seguimos con los ojos. Bueno, después de haber realizado nuestro diseño, esperamos a que seque y aplicamos una capa muy generosa de nuestro brillo. En mi caso estoy usando el brillo Gelbogue. Una vez secado nuestro brillo, ya podemos empezar a retirar nuestro sticker. Lo haremos así muy cuidadosamente para no romperlo. Si en esta parte sientes que te cuesta quitarlo y se te arruga, entonces es que le falta secar el brillo aún. De lo contrario despegará muy fácilmente así como lo puedes ver. Y bueno, acá ya tenía previamente maquilladas las uñas, entonces ya solo paso a aplicarlo. Como puedes ver es muy fácil, después aplicamos otra capa de brillo para proteger y listo, nuestro diseño estaría terminado. Gracias por regalarme de tu tiempo y mirar el video hasta el final.